No os hacéis una idea las ganas que yo tenía de volver a Harley, las ganas que yo tenía de volver a disfrutar de una moto de esta marca y por fin ahora se ha hecho realidad, si habéis visto el vídeo anterior con esta moto ya sabréis un poquito de ella pero para todo el mundo, los que la han visto y los que no la han visto, hoy os pruebo mi nueva moto, mi nueva Harley Davidson Lowrider SP Como siempre voy a tratar el vídeo de una forma objetiva y os voy a contar lo que me gusta y lo que no me gusta pero también me tenéis que permitir que os hable desde el enamoramiento que tengo de esta moto aún así como digo os voy a contar todo y también para entender esta moto hay que saber que no es una moto lógica para nada son motos que al final creo que se compran más con el corazón que con la razón y que por supuesto hay cosas que los que nos gustan, los entusiastas de esta marca pues pagamos por tener una moto de este estilo por ejemplo una de las cosas es la postura es muy expandida, muy extendida mejor dicho la creencia de que todas las motos custom o cruiser son cómodas y eso no tiene por qué ser así la moto te puede parecer muy cómoda pero estamos hablando de una moto que es pesada y que realmente nosotros estamos más acostumbrados a otro tipo de moto donde apoyamos el culito diferente en esto que vamos un poco más repachingado digamos se apoya más la parte trasera y si no estás acostumbrado cuando llevas varias horas te puede molestar un poco esta moto tiene una postura buena y una postura mala como una mezcla de las dos cosas ya que digamos de cintura para arriba voy muy bien, voy muy cómodo los brazos puedo llevarlo tanto estirados como un poco flexionados por si quiero ir un poco más relajado me permite ir totalmente con la espalda recta pero de cintura para abajo muchas personas se pueden encontrar un problema y es que las estriberas están un poquito más altas de lo normal y además no están en una posición adelantada como si tienen otros modelos de motos cruiser sino que nos las encontramos en una posición relativamente intermedia haciendo que las piernas vayan casi a 90 grados pero con las rodillas ligeramente por encima de la cadera eso para personas por ejemplo que tengan algún problema de espalda sobre todo de la zona lumbar puede ser un castigo ya que después de muchas horas encima de la moto les puede molestar, les puede doler entonces es lo que os decía al final los que nos gustan estas motos pues pagamos esas cositas en pro de tener y disfrutar una moto de este estilo yo la verdad que aún siendo patilargo me encuentro muy cómodo el otro día hice la primera ruta que la he grabado y que por supuesto la vais a ver aquí en el canal y fueron como 200 y pico de kilómetros la ida y otros 200 y pico la vuelta y oye muy bien vamos a poner que fueron un total de 500 kilómetros por redondear y muy muy bien también es verdad que estoy relativamente acostumbrado ya que esta es la sexta Harley que tengo entonces al final pues bueno las posturas y todo lo demás me resultan familiares bueno vamos a hablar del motor el motor sin duda ya os lo adelanto de las 6 Harley esta es la mejor en todo en el motor, en comodidad en la parte ciclo vamos a desgranarla pero ya os adelanto que yo no me lo esperaba de hecho yo pensaba que bueno pues la experiencia iba a ser como las anteriores y no, para mí es muchísimo mejor ya que bueno, os voy a ir contando el motor tenemos un 1923 centímetros cúbicos creo recordar 105 caballos y esto tiene un par motor increíble en el momento que tú quieres acelerar pues por lo que sea porque quieres adelantar o quieres adaptarte a la velocidad de la vía porque te estás incorporando en el momento que tú aceleras la moto responde muy bien de hecho te pega el culo en el tope que tiene el asiento me gusta mucho la verdad la reactividad la reacción que tiene el motor a la hora de acelerar me gusta mucho porque es una aceleración que puedes acelerar muy rápido pero que como ya otras veces os he dicho no es algo que asuste o que parezca desagradable lo que sí obviamente que también es importante es que tenemos que tener en cuenta que vamos con una moto con un peso que no es tan convencional hablamos de una máquina que supera los 300 kilos y que a la hora de por ejemplo ir por una carretera de este estilo te tienes que adaptar un poco y os explico bien tenemos unas suspensiones extraordinarias la verdad me ha sorprendido sobre todo el amortiguador trasero porque yo pensaba digo bueno volvemos a partirnos la espalda cada vez que cojamos un bache con la rueda trasera y no sinceramente está muy bien y no notas diferencia con el resto de una moto del estilo Sport Touring porque os recuerdo la ST de este modelo de Lowrider ST significa Sport Touring esto es lo que Harley Davidson ha creado como una Sport Touring obviamente manteniendo la esencia de una propia Harley Davidson para ordenar un poco los conceptos moto de más de 300 kilos una parte ciclo que va muy bien el doble freno de disco que tenemos delante frena muy 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 bien y el trasero hace lo que puede me explico el freno trasero en una moto de 200 kilos sería una absoluta barbaridad pero obviamente en una moto que supera los 300 kilos pues le cuesta más trabajo aún así frena muy bien pero hay que ser consciente como decía antes de la máquina que llevamos esta moto lleva unas inercias diferentes a una moto de 200 kilos por poner un ejemplo entonces tenemos que adaptar la conducción un poco a eso no podemos apurar tanto si queremos ir a un ritmo más alegre la frenada y cosas de ese estilo pero vamos en resumen la parte ciclo a mi me ha sorprendido muy muy positivamente no me la esperaba yo sinceramente cuando compré la moto cuando la saqué del concesionario porque lo hice mal porque esta moto pues no la probé antes de comprarla porque no había de prueba en ningún sitio yo pensaba digo bueno pues volvemos a lo mismo de siempre y no me ha sorprendido y además el freno delantero ya os digo que si tienes que frenar rápido picáis y la moto fijaos se detiene muy bien o sea que perfecto muy bien hecho por Harley Davidson me alegro que poco a poco vayan mejorando sus modelos estéticamente mira os soy sincero y de corazón estéticamente no puedo ser objetivo en este apartado porque es que yo estoy totalmente enamorado del diseño de esta moto son motos que que a mi siempre me han gustado desde pequeño todas las Harley me han encantado me gusta mucho su estética y cuando descubrí las Harley con carenado obviamente con las primeras que vi fueron las Electra y las Strict Light y todas esas yo no puedo es superior a mi me encantan no hay moto tipo cruiser con carenado frontal que no me guste incluso las feas o sea las que yo sé que el carenado es feo me da igual me gusta entonces pues bueno esta moto que tiene una línea más moderna de las clásicas y que y que lo combina todo muy bien a mi me encanta este carenado de hecho ya lo comenté en el vídeo de la presentación de la moto me gusta más que el de mi Strict Light antigua porque en la Strict Light yo cuando movía el manillar movía también el carenado en este caso el carenado es fijo y movemos el manillar solamente que va a a la tija entonces claro a la hora de moverlo en parado y demás es más cómodo aparte que también estéticamente no os voy a engañar me gusta más me gusta más que el carenado sea fijo y que no se mueva y luego tenemos el color un color que bueno alguno me ha dicho que como se me ocurre comprarme una Harley blanca os aseguro que cuando la veis al lado de algo blanco se ve que no es blanca obviamente es un color como cremita y a mi me encanta y de hecho he tenido mucha suerte de poder conseguirla porque ya en 2024 no existe este color lo han mantenido el negro han puesto un rojo que a mi sinceramente no me gusta nada porque es como un granate no me gusta y luego que otro color tienen ah si un gris ese gris es muy bonito de hecho si ese gris hubiese existido a la par que este color cremita me hubiese costado trabajo decidirme pero sigue ganando este y os lo digo de verdad no es porque haya sido lo que yo he comprado si por ejemplo hubiese salido un color que me gustase más que este os lo diría sin ningún problema yo no tengo problema de admitir ese tipo de cosas pero es que este color desde que lo vi me flipó me encanta además yo que no siempre pero muchas veces al final voy con ropa oscura pantalones negros una chaqueta negra o marrón oscuro los guantes también aunque en este caso no pero bueno por norma general entonces si compraba la moto negra y luego yo encima todo de negro digo que voy a parecer una sombra por la carretera en lo que a protección aerodinámica se refiere obviamente pues estamos muy protegidos tenemos todo ese carenado frontal tenemos este parabrisas que no es muy alto pero que al ir también el asiento más bajo tapa bastante hay gente que le compra uno más alto pero a mí estéticamente no me gusta porque ya se queda demasiado demasiado alto no me gusta creo que el que trae de serie es perfecto además ya viene ahumado que es el único cambio que yo le hubiese hecho en el caso de que de serie no viniera ahumado sería ese sería haberle comprado uno ahumado en vez de transparente pero como ya viene así de serie pues perfecto eso que me ahorro y ahora vamos a entrar en materia como va la moto como va me refiero como se comporta pues bueno se comporta sorprendentemente como una sport touring es de locos teniendo en cuenta lo que os he comentado antes con el tema del peso de la moto y frenar y eso la moto tumba sin ningún problema además puedes tumbar sin miedo ya que las estriberas están bastante altas es verdad que puedes llegar a tocar pero tienes que ir muy tumbado para llegar a tocar con las estriberas de hecho yo le he puesto como extra lo único que le he puesto han sido unas defensas y ahora lo veremos cuando le demos la vueltecita a la moto porque creo que antes de tocar la estribera tocaría la defensa una cosa que tienen estas motos muy particulares es que moverlas en parado pues obviamente es muy pesado son motos que no son fáciles de manejar en parado pero que una vez que te subes a ella os puedo garantizar que se sienten no voy a decir ligeras porque no se sienten ligeras se sienten ágiles porque realmente tú notas el peso de la moto cuando te estás moviendo tú ves que es una moto que hay que guiarla no son este tipo de motos en que tú dices madre mía si es que la moto va sola no, esta no va sola esta tienes tú que guiarla tienes que decirle la curva es por aquí pero lo hace de una manera muy ágil bueno para que conozcáis un poquito más la moto os dejo con unos detalles y ahora seguimos hablando motor bicilíndrico en V de 1923 centímetros cúbicos y 105 caballos de potencia horquilla invertida con 130 milímetros de recorrido y un amortiguador con un recorrido de 112 milímetros doble disco delantero de 300 milímetros y pinzas de 4 pichones delante y un disco de 292 milímetros y pinza de 2 pichones detrás iluminación LED depósito con capacidad para 18,9 litros de combustible maletas de serie una pequeña pantalla LCD donde ver toda la información un carrenado frontal donde se añade un parabrisas y deflectores inferiores una reina en la carretera el motor de esta moto a mi me encanta os digo en autovía a 120 voy a 2600 vueltas para que os hagáis una idea va la moto como si fuera un coche y va muy bien es que no ni te enteras ni te enteras la verdad es que obviamente supongo que Harley Davidson es una marca que hace sus motos para recorrer largas distancias por las carreteras de Estados Unidos que si visteis mi serie mi viaje a Estados Unidos en moto pues ya visteis un poco como son las carreteras hay unas rectas increíbles y que pues bueno pues son motos eso ¿no? construidas digamos para ese tipo de carretera me voy a parar para que le demos una vueltecita a la moto estuve mirando escapes para ponerle pero el tema es que va a sonar demasiado va a sonar demasiado alto y tampoco quiero eso porque al final se mete sonido aquí en el micrófono no me escucháis bien luego también pues va formando una escandalera de mil demonios y seamos sinceros es una moto que obviamente no pasa desapercibida ya la gente te mira yo aunque no lo creáis soy una persona relativamente tímida y claro cuando tú vas por la calle y la gente se gira te señala no me gusta no me gusta sentirme el centro de atención cuando voy pasando por por algún sitio me resulta incómodo entonces si encima le pongo unos tubos de escape para hacer mucho más ruido no lo necesito yo estoy feliz así bueno os voy a dar una vueltecita ah por cierto una cosa voy probando veis que llevo aquí una bolsa sobre depósito bueno pues esta bolsa es imantada es de SWMT de la gama Legend Legend Gear que como veis tiene pues cuero y demás tiene digamos un diseño un poquito más pues eso para cruiser para motos más de calle no es tan adventure o tan trail como otras gamas que tiene y claro si os fijáis pues el depósito no es algo convencional ya que tenemos esta pieza aquí central y luego estos dos es solamente un depósito como veis solamente de un tapón pero siempre ponen esta no sé cómo llamarlo esto tiene un nombre pero no lo recuerdo antiguamente yo tenía cuando tenía la racking aquí era donde venía el velocímetro y venía aquí pero ahora pues bueno mantienen la pieza pero ya pues es algo decorativo y quería ver si la bolsa aguantaba bien ¿por qué? porque como veis se queda un poquito fuera se queda un poquito por fuera ya que toda la base esto viene con un material antideslizante y es imantada y bueno pues básicamente quería ver eso que se quedase ahí oye y la verdad es que sí muy bien no se ha movido simplemente quería probar eso bueno la moto tenemos como os he dicho a mí el diseño me gusta todo lo que es de diseño no le puedo poner ni una pega estas son las defensas que os decía que si os fijáis tienen aquí una inserción de goma que esto es para poner los pies claro yo por ejemplo en la otra parte si lo podría pero aquí nos encontramos que tenemos el filtro del aire por tanto la pierna no la puedo cruzar aún así yo no lo usaría yo no iría por carretera con los pies ahí porque puede pasar cualquier cosa tenemos que reaccionar rápido y no no me parece seguro ah otro accesorio que le he puesto es verdad no me acordaba es esta parrilla ¿vale? ¿por qué? pues bueno tenemos maletas de serie son unas maletas que no son excepcionalmente grandes como veis bueno sí caben cosas pero no es algo que sea espectacular la maleta tiene aquí un sistema para para quitarla fijaos ahí tiene una ruleta esa ruleta se saca hacia afuera y se gira ¿vale? y en ese momento ya podemos quitar la maleta y podríamos llevar la moto sin ningún problema con sin mejor dicho las dos maletas que también queda muy bonita porque el único soporte son estos dos pues no sé cómo llamarlo pero esos dos salientes sería el único soporte de la moto o sea que si yo que sé por lo que sea un día tengo ganas de ir con la moto y no necesito las maletas y no las quiero llevar porque prefiero ir pues no sé sin maletas simplemente pues quedaría así queda muy muy bonita también y luego para ponerla pues el mismo proceso pero al revés tenemos tres puntos de anclaje fijaos ¿veis este palito? pues ese palito encaja aquí abajo este va aquí y luego en los dos ganchitos empujamos hacia adelante y bajamos esto y ya tendríamos otra vez la maleta perfectamente fijada luego cerramos cerramos aquí y tenemos aquí la cerradura para dejarla totalmente cerrada lo que os decía del asiento si sois buenos observadores os vais a dar cuenta que la moto es monoplaza como ya sabéis mi mi pareja no me acompaña en esto del mundo de las motos a ella no le gusta no se siente cómoda le dan miedo y yo obviamente lo respeto entonces tengo esa posibilidad de tener una moto monoplaza que además de serie viene así si tú quieres que sea biplaza tienes que comprarle el asiento biplaza y tienes que comprarle también el soporte y las estriberas porque es que no trae de serie no lo trae y luego pasar ITV y ya se te quedaría como biplaza pero eso significa también que luego no puedes llevarla monoplaza o sea que tienes que decidir o monoplaza o biplaza y tienes que llevarla siempre porque si no en la claro en la en la ficha que te dan pondría que que es biplaza y si vas monoplaza te pueden multar yo como no tengo ese problema pues he aprovechado el guardabarros para poner esta parrilla ¿por qué? por lo que os estaba diciendo antes las maletas caben cosas pero para un viaje más largo tendría que poner aquí una bolsa el frontal como veis a mí lo que os he dicho técnicamente me gusta mucho una cosa mala que tiene este color es que se notan todos los bichitos todos los mosquitos toda la porquería de la carretera se nota o sea que es una moto que hay que cuidarla y se la quiere llevar estupendamente limpia siempre pues tienes que darle mucho mucho trapito y eso venden unas cúpulas más altas pero a mí me parece exagerado es más venden una que es todavía más baja que corta como por aquí y además corta sin recto que también me gusta mucho estéticamente me parece muy bonita pero ya me parecería poco para para la moto en general yo creo que el diseño así está muy bien y realmente poco más es que claro estamos hablando de una Harley no no tiene una gran tecnología ah bueno sí nos lo he comentado tiene aquí estas dos pantallitas es donde te lo pone todo lo habéis visto en los detalles realmente eso me encanta ¿por qué? pues porque no lleva un pedazo de reloj o sea que le quedaría bien hay gente que le ha cambiado las torretas ha puesto el manillar más alto cosa que sinceramente no creo que le haga falta pero hay mucha gente que transforma esta moto en estilo club os voy a poner por aquí algunas imágenes para que veáis qué estilo es y claro ponen las motos así con el manillar más alto colores muy estridentes y eso y le ponen el típico cuenta bueno no no es un cuenta es un velocímetro mejor dicho aquí arriba o sea dejan esta parte más planita y aquí arriba también le queda bien no le queda mal pero yo sinceramente prefiero eso una estética muy limpita muy minimalista si os fijáis solamente encontramos que tapen digamos el color el el balance shield que es el lo de harley davison y aquí en las letras de harley davison en el depósito ya no tiene nada más no tiene ninguna línea lo típico que le podrían haber puesto se ve un diseño muy limpio a mí a mí me encanta yo soy sincero estoy totalmente enamorado de esta moto desde que la vi desde que la vi en fotos o sea que yo estoy muy contento de disfrutar de ella y la vais a ver mucho por aquí porque obviamente pues serán viajecitos rutas se harán actividades chulas con esta moto así que yo espero que vosotros también os guste y que disfrutéis disfrutéis igual que estoy disfrutando yo y ahora que os he enseñado lo de la pantalla que estaba pensando en la tecnología de la moto os voy a contar también un par de cosas tiene el cruise control que a mí sinceramente pues me da bastante igual no lo uso ya lo he comentado muchas veces que yo prefiero conducir hombre si estoy en una autovía y me duele la mano pues bueno a lo mejor sí que lo uso pero realmente yo prefiero conducir prefiero gestionar yo el gas y prefiero yo sentir eso que estoy conduciendo la moto luego hay una particularidad de las motos Harley que a mí personalmente nunca me han gustado y es el tema de los intermitentes lo normal es que los intermitentes lo tengamos en la mano izquierda verdad y desde ahí podemos elegir si vamos a poner el izquierdo si vamos a poner el derecho bueno pues en Harley Davidson no en Harley Davidson tiene en la mano izquierda el botón de la intermitente izquierdo y en la mano derecha el botón de la intermitente derecho eso para la mano izquierda da igual pero es que para la mano derecha hay veces que yo no llego bien pues por lo que sea porque llevo la mano un poquito yo estoy muy acostumbrado a no coger el puño por dentro sino que lo cojo un poquito más por fuera entonces es como que tienes que dejar de acelerar un momento o estirar mucho el brazo abrir la mano llevar la mano así no sé a mí no me resulta no me resulta cómodo en definitiva tenemos en el canal una moto de la cual ya os he dejado bastante claro que yo estoy encantado me gusta mucho como va por autovía me gusta mucho como va por carretera secundaria eso sí por ciudad pues la verdad es que no es la mejor moto para ir con ella puedes ir perfectamente pero bueno te limita un poco a la hora de filtrar te limita un poco a la hora de meterte por algún huequito que puedas pasar pues bueno algo que tampoco me preocupa mucho tengo la Royal Enfield para ir a la ciudad cuando necesite hacer alguna cosita por allí y ya está déjame en los comentarios si quieres saber alguna otra cosa de la moto porque a lo mejor se me ha olvidado comentar alguna historia pero bueno tú me lo pones en el comentario y yo te contesto y un poco más decirte que si has llegado hasta aquí ya sabes que eres de la élite de este canal que yo te lo agradezco desde el corazón que como os he dicho antes espero que disfrutéis los vídeos que haga con con esta moto una de las cosas creo más recientes que voy a hacer así más excepcionales es que voy a ir a la Stream Challenge de Pirineos y voy a ir con esta moto así que bueno pues me voy a ir a los Pirineos con la Harley ahí a las montañas así que lo dicho muchísimas gracias por todo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo